Música Continuando con este recorrido informativo de lo más importante generado en Tehuacán, en la región de nuestro estado durante el segundo semestre de este 2015, a punto de terminar. Mire usted, durante octubre se presentaron hechos informativos que indiscutiblemente colocaron en el ojo del huracán a varias administraciones de Tehuacán y la región, concretamente en el mes de octubre y el día 19 de aquel mes, fue cuando la turba enardecida en Ajalpan, Puebla, da muerte por linchamiento a dos encuestadores que se encontraban realizando un trabajo sobre sondeo de opinión encargado por una empresa de tortillas a nivel nacional. En este panorama y en aquel jatínico día, dos jóvenes encuestadores de apellidos Copado Molina se encontraban realizando un trabajo de investigación en torno al sondeo de opinión sobre una marca dedicada a la elaboración de tortillas. En su recorrido durante las calles de Ajalpan en aquel fotídico día, la población los vio acercarse y preguntar datos a los habitantes. No faltó quien, de alguna forma, equivocara la labor que ellos realizaban y de ser encuestadores pasaron a ser literalmente señalados como secuestradores y de esta forma iniciaron una de las acciones humanas que difícilmente se pueden de entender. Al paso de las horas, estos jóvenes fueron retenidos por habitantes enardecidos del lugar, quienes en primer término exigían que declararan a cuántos niños habían robado y eso luego de que las redes sociales que tienen que ver con Ajalpan publicaran precisamente durante aquellos días el aparente robo o bien la aparente sustracción de menores de edad, quienes, bueno, pues los padres de familia al encontrar a estas dos personas provenientes de un lugar ajeno a la población y realizando un trabajo de sondeo de opinión, inmediatamente, bueno, pues vertieran opiniones encontradas en torno a la real condición laboral de estos jóvenes. Cabe destacar que mientras los dos jóvenes fueron albergados en las instalaciones de seguridad pública, la muchedumbre que se ubicaba en la parte externa del Palacio Municipal de Ajalpan demandaba que los policías entregaran a los hermanos Copado Molina a la población para que estos les dieran su merecido. Fueron instantes después donde la población literalmente ingresó a las filas y a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en esa población y por su propia mano sacara a los dos detenidos para llevarlos a la plaza pública y una vez ahí golpearlos y rociarlos con gasolina para posteriormente prenderles fuego estando aún vivos. El linchamiento de estos dos encuestadores no solamente fue primera plana a nivel local y regional. Esta nota incluso ocupó los principales titulares de medios a nivel estatal, nacional e internacional, cuestionando la aplicación de justicia por parte de los habitantes de Ajalpan, Puebla, en el día de los hechos. Cabe destacar que ante esta situación diversas voces acusaron la falta de responsabilidad por parte del presidente municipal de Ajalpan, Puebla, Gustavo Lara Torres, a quien acusaron de no haber estado presente durante los hechos para calmar a la población enardecida. También lo acusaron de no haberse presentado minutos después de que estas dos personas ardieran en llamas en la explanada principal de la presidencia municipal. Ante estos hechos, bueno, pues posteriormente, días después, se presentó una serie de indagatorias en la cual elementos del ejército mexicano coadyuvaron con elementos de la policía estatal y de la policía ministerial para llevar a cabo la detención de 12 presuntos responsables de estos hechos. Cabe destacar que las autoridades consideraron las evidencias mostradas en video de celulares, así como en algunas fotografías del día de los hechos, donde presuntamente marcaron a 12 personas como los que iniciaron el proceso de linchamiento a estos dos encuestadores. De acuerdo a material de fotografía y video, fue como la Procuraduría de Justicia en el Estado de Puebla realizó indagatorias y procedió a detener a 12 habitantes del lugar que hoy por hoy se encuentran internados en la zona del centro penitenciario de Tepeji de Rodríguez. Cabe destacar que ante estas detenciones los habitantes de Ajalpan iniciaron una serie de marchas o de movilizaciones donde solicitan la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Ajalpan y que en su lugar se ha nombrado un Consejo Ciudadano para que ese órgano sea el encargado de alguna forma llevar a cabo las acciones de gobierno en ausencia del presidente municipal. Ante estos hechos que han sido mostrados y que han sido señalados en diversos actos como lo han sido precisamente las marchas de protesta, los familiares de los 12 detenidos por el caso Ajalpan han acudido ante instancias como Derechos Humanos Federal así como organizaciones no gubernamentales para pedir el apoyo en materia legal y de alguna forma comprobar que los 12 detenidos nada tuvieron que ver con el proceder de quienes solicitaran la muerte de aquellos 12 encuestadores ocurrida en Ajalpan. Al mismo tiempo los familiares de los 12 encuestadores que de alguna forma perdieron la vida en aquel fatídico hecho bueno pues han evidenciado ante los medios de comunicación la falta de compromiso del presidente municipal de Ajalpan Gustavo Lara Torres dado que argumentan que hasta el momento por parte de la presidencia municipal no han recibido el apoyo económico necesario para sacar adelante a las familias de las dos personas que perdieran la vida en esos hechos también en el marco de estas situaciones bueno pues los familiares de los 12 encuestadores linchados acusan que también el presidente municipal de Ajalpan no ha querido dar vista a quienes en realidad pues procedieron contra estos 12 encuestadores provocando su asesinato a través del linchamiento familiares de los hermanos Copado Molina incluso han realizado algunas marchas en la capital del país para solicitar desde allá al gobernador del estado Rafael Moreno Valle su inmediata intervención en estos hechos pues acusan que el presidente municipal de Ajalpan ha hecho caoidos sordos ante la necesidad de que prontamente llegue a un acuerdo con los familiares de los dos linchados en el marco de estos hechos por su parte los habitantes de Ajalpan han demandado ante el congreso del estado a través de un documento la desaparición de poderes acusando que el alcalde actual bueno pues no ha permitido que la gobernabilidad se haga presente en la zona y es así como hoy por hoy Ajalpan sufre uno de los peores momentos de su historia donde la población ya no quiere que el actual presidente siga adelante y donde por otra parte se encuentran presionando al congreso del estado para que de manera pronta sean desaparecidos los poderes en aquella población y sea un órgano ciudadano quien se encargue de llevar a cabo las labores sobre todo de aplicación de recursos y de gobernabilidad también durante octubre se presentaron diversos hechos informativos que dieron como muestra el tema de que Ajalpan no era el único municipio en el estado de Puebla donde se había presentado el linchamiento de personas señalados o acusados por actividades delictivas a partir de los hechos generados en esta vecina población del Valle de Tehuacán hubo otros lugares en el estado que dieron entrada a este tipo de prácticas demostrando que los habitantes están cansados de esperar una impartición de justicia por parte de las autoridades competentes y en este caso bueno pues puntualizando el tema de que sean los ciudadanos quienes apliquen mano dura con los mismos delincuentes para evitar que estos sigan actuando en contra de la sociedad y de esa forma otros municipios en el estado de Puebla dieron una clara muestra de cómo mejor los ciudadanos pueden aplicar justicia por propia mano y dejar de esperar que sean las autoridades quienes hagan lo propio llegó noviembre y con él también una gran cantidad de hechos informativos en Tehuacán la presencia de la dirigente estatal del PRI dio pauta a entender que se le habría perdonado la vida políticamente tanto al expresidente municipal de Tehuacán Álvaro Latriste así como a su esposa la actual presidente municipal de Tehuacán Ernestina Fernández Méndez y es que habrá que recordar que durante este año el ayuntamiento de Tehuacán a través de Álvaro y Ernestina Fernández apoyaron de diversas formas a un candidato independiente en este caso Jesús Hernández dejando de fuera el apoyo hacia su partido el partido revolucionario institucional tras aquel suceso que se presentó durante las elecciones de este año con miras a elegir al próximo diputado federal también se dieron situaciones variadas donde particularmente el partido revolucionario institucional habría presumido que posiblemente la actual presidenta municipal de Tehuacán acompañada de su esposo y expresidente podrían quedar fuera de las filas del PRI sin embargo esto no fue así durante noviembre se recibió la presencia de la dirigente estatal del tricolor en Puebla quien dijo a este medio en particular que el partido como tal no estaba en condiciones de poder cerrar puerta a aquellos liderazgos que pudieran sumar votos con miras a la elección a gobernador que se sumará para el próximo dos mil dieciséis en este contexto también la dirigente estatal del tricolor dijo a este medio que si era necesario sentarse a dialogar con aquellos liderazgos ella lo haría en el ánimo dijo de que el PRI gane la elección que viene para el estado de Puebla también durante noviembre la voz del dirigente del transporte público en Tehuacán Fermín García Merino se hizo escuchar al asegurar que la delincuencia se ha incrementado de manera notable en Tehuacán en este sentido Fermín García Merino dijo que algunas colonias de Tehuacán son más vulnerables a que los delincuentes precisamente provoquen daños a quienes se dedican al transporte del pasaje en esta ciudad destacando que son varias colonias sobre todo en la periferia las que hoy por hoy padecen precisamente de esta condición de delincuencia permanente en este sentido hizo un llamado a las autoridades municipales para eficientar diversos recorridos en colonias de la periferia y que de esta forma precisamente el transporte público ya no sufra de más atropellos porque el dirigente del transporte aseguró que lamentablemente la delincuencia ha operado contra el gremio de los taxistas así como del transporte público microbusero a partir de la falta de vigilancia por parte de policías en Tehuacán vamos a hacer una pequeña pausa cuando regresemos más información de lo que aconteció durante noviembre y diciembre en Tehuacán y la región y la región